Pues dejando la historia atrás, este es un equipo nuevo, habemos muy pocos que sobrevivimos de las últimas finales y nada, no tenemos por qué cargar con cosas que no nos corresponde, jugamos con mucha ilusión, conscientes que va a ser un partido complicado, que Atlante igual se va a jugar todo y nada, enfrentarlo con mucha serenidad, con mucha inteligencia y disfrutar el momento. ¡Gracias!